Vamos a continuar abriendo el mapa de Fontaine, porque necesitamos todos los sitios desbloqueados antes de traeros el vídeo de los Hidroculus. Si os fijáis, aquí hay un pequeño estanque, en la zona del condado, y está hirviendo, está en ebullición. Así que cuidado, no se acerquéis, porque eso es muy caliente, vais a ir perdiendo vida. Entonces vamos a resolver lo que viene siendo esta zona. Si os fijáis, aquí tenemos una bola de color morado. Vamos a subir por aquí. La recogemos justo a la derecha, la podemos colocar en este mecanismo. Golpeamos. Ya tenemos uno. Desde aquí, justo enfrente, si os fijáis, hay unas ramas. Aplicamos fuego. Ya tenemos dos. Falta el tercero, que tiene que estar en esta dirección. Vale, ya los tenemos los tres. Faltamos. Y justo aquí arriba tenemos una burbuja. Fijaos que pone entrar, de forma como una especie de burbuja. Y esto nos va a mandar hacia otra zona, que básicamente conecta por debajo del mapa. Y por aquí abajo hay algún hidroculus. Por eso os digo que es importante abrir el mapa siempre, primero. A ver, se mete por aquí, ¿no? Sí, se mete. Vale, es esta zona, creo. Ah, mira, es esta cueva. Vale. ¿Hay que subir? Sí. Subimos y aquí estamos en una nueva zona. Y aquí hay otro puzzle. Lo que no entiendo es si he limpiado el campamento o por qué no se desbloquea esto. Me manda en esta dirección. Ah, mira, aquí hay otro campamento. Una de ellas viene aquí. Ahora aquí tenemos otra. Y habrá que colocarla en algún lugar no muy lejano. Vamos a ver. Está apuntando en esta dirección. Aquí está la segunda. Y ahora faltaría una. Faltaría una que está por aquí. Tiene que ser esta caja. Ahí está. Y nos hemos dejado aquí arriba, ¿no? Era la que nos hemos dejado. No sé, ya está. Esta de aquí. La de la entrada. Ahora hay que esperar a que se forme el círculo. Eso es. Vale, pues ya estaría, ¿no? Vamos a activar esto. Y se llena de agua. Perfecto. Y para salir tenemos... Que venir justo por aquí. Y la corriente nos va a mandar fuera directamente. No hace falta ni que peleéis con el boss. A ver... Ok. Este que es el nivel de arriba, ¿verdad? Sí. Este es el de arriba. Estábamos aquí. Y este sería uno de los Hidroculus. Y por aquí ya saldríamos. Pues ya estaría, gente. Ya está desbloqueada esta zona. Podemos volver a nadar. Está calentita, pero no hirviendo como antes. Ahí nos lo dice Paymon. Y hemos conectado esta zona con esta cueva que hay aquí abajo, ¿vale? Así que nada, gente. Eso es todo por hoy. Espero haberos ayudado. Y nos vemos en la próxima.